¡A la mano sea! ¡A la mano sea, señor! ¡Todo lo que sea! ¡Hola, lazayistas! ¿Están listos para vivir el Gojula? Nos vemos en el Colegio Lazayo de Bogotá para que juntos vivamos esta experiencia. Más de 500 lazayistas juntos bailaremos nuestra coreografía del himno oficial del Gojula. ¡Acompáñenos! Nuestro primer paso será iniciar sentados y vamos a poner las manos hacia arriba, hacia los lados, hacia adentro y hacia afuera. ¡Vamos una vez más! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Muy bien! ¡Ya lo tienes! Ahora vamos a seguir con nuestro segundo paso. Iniciamos con nuestra mano derecha y la sacamos al lado. ¡Tan, tan, tan! Y ahora nuestra mano izquierda lo mismo. Estos dos pasos se hacen en dos octavas para tenerlo en cuenta. Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Ahora el siguiente paso sigue el ritmo de la canción. La canción dice, con mi corazón cerramos en el pecho. Y con mi voz hacemos la forma de un micrófono. Nueva evangelización, mandamos hacia adelante. Yo daré, cerramos. Después de cerrar nos levantamos y seguimos. Yo daré. Con mi corazón y mi voz, nueva evangelización. Yo daré, yo daré. Ahora vamos con este siguiente paso. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Más rápido! Seguido de este, haremos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todo lo que respire, alabra a Dios. Ahora volvemos y hacemos el paso del inicio. Entonces hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora le agregamos otro pequeño pasito. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Alabado sea, alabado sea, Señor, todo lo que respire, alabra a Dios. Ahora hacemos el siguiente paso tres veces seguidas. Unos hacia adelante y otros hacia atrás. Ánimo, vamos con el siguiente paso. Entonces abrimos y decimos, estamos aquí reunidos en tu nombre. Toda la tierra unida cantará. Seguido de esto, así como al principio del baile, la canción dirá, con mi corazón y mi voz, nueva evangelización. Yo daré, cerramos y abrimos. Yo daré. Ahora sigue el paso más importante y el más importante. Más esperado, que es el de nuestro coro. Así que tienes que aprendértelo muy bien. Va. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lo repites. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Alabado seas, alabado seas, Señor, todo lo que te pide, alabre a Dios. Alabado seas, alabado seas, Señor, todo lo que te pide, alabre a Dios. Así es que es, aquí estás. Nuestro siguiente paso es lado, lado, doble, doble, lado, lado, doble, doble. Y repite lado, lado, doble, doble. Y ahora hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doble. ¿Se acuerdan del coro? Porque lo repetimos y esta vez dos veces. Y va, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, adelante, atrás y arriba. Y otra vez, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, adelante, atrás y giramos. Alabado seas, Señor, todo lo que te pide, alabre a Dios. Alabado seas, alabado seas, Señor, todo lo que te pide, alabre a Dios. Y llegamos a nuestra última parte. Así que acompáñanos. Va, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Volvemos a la del inicio. Y va, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora abrimos y cerramos hasta finalizar. Y va, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¡Felicitaciones, lazayistas! Ahora es hallar fuerte porque nos vemos en... ¡Ocula 2023! Nada de este mundo nos resulta indiferente. ¡Oh! Alabado seas, alabado seas, Señor, todo lo que te pide, alabre a Dios. Alabado seas.